Nos conocemos desde hace 22 años o por ahí. Y cuando ya empezamos a cumplir, pues son los 15, 16 años, parece ser que yo siempre le había gustado. Te ha tocado un día de alegría. A ver, ¿cómo es Sergio? Amable. Peculiar. Fiestero. ¿Qué pasará? ¡Venidia, papá! ¡Venidia, mi marzo! Llegó la fiesta, pa' tu loquita, toda la noche, todito el día. Vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita y ta y ta. Tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Buena persona. Dicen que tener un hermano es tener un tesoro. Yo tengo la suerte de contar con dos. ¡Siculamos con Trulli! Pues que siga siendo igual. ¡No más! Es lo que yo llamo Rito, I love you. ¡No, no, 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 no!